Por favor déjenlos gobernar, todos al cambio queremos llegar El presidente ojos de cielo nos va a guiar, para no volver a caer en la oscuridad No aflojemos, todos juntos recemos, todos confiemos Ya tienen plata no nos van a robar Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Todos los vagos van a trabajar, ya no hay más planos para relajar Todas las marchas van a terminar, porque allí los vamos a mojar Hagamos timbreos, todos juntos soñemos Todos ayudemos, pobres aceros ya vamos a llegar Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, 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 si se puede Yo sé que cuesta mantener las esperanzas Cuando sube la luz, el agua, el gas, la nafta, el peaje, la comida, la escuela, la ropa Y tu salario queda igual Es oscura de la pesada herencia Por eso amigo, por eso amigo, por eso amigo es importante en la flujar Si se puede, si se puede Vengo de hacer timbrías que vos sabés lo que me rompe las pelotas Y vos no podés hacer una fucking milanesa para cuando yo vuelva y la coma ¡Te odio!